La plantilla del Fuenlabrada exige disputar el encuentro ante el Depo. Desde la Coruña, donde se encuentran confinados los miembros del club que viajaron para disputar ese duelo, la plantilla ha expresado en un comunicado su indignación con la Liga por afirmar que el club madrileño renunciaba a disputar el encuentro. El equipo, que apeló a la responsabilidad de su club para defender sus intereses, exigió que se juegue el duelo de la última jornada de la Liga Smart Bank, suspendido por el brote de coronavirus. Un partido que daría al conjunto madrileño la posibilidad de clasificarse para los play-offs de ascenso a primera división. Los jugadores también se reservan el derecho a emprender acciones legales. La reacción de la plantilla llega después del cruce de comunicados del domingo, en los que el presidente de la Liga, Javier Tebas, fue uno de los protagonistas, tras declararse único responsable del viaje del club madrileño a Galicia. En ellos, la Liga alababa la generosidad deportiva del Fuenlabrada de acatar la decisión de suspender el encuentro y que el Eche disputase el play-off de ascenso. La reacción del Fuenlabrada no se hizo esperar, aclarando que no había renunciado en ningún momento a jugar el partido ante el Depor. Además, dejó claro que la decisión también está en manos de la Real Federación Española de Fútbol y del Consejo Superior de Deportes. El deportivo tampoco guardó silencio. Declaró sufrir un atropello a la vez que mostró su sorpresa, malestar y estupefacción por la sucesión de mensajes entre el Fuenlabrada y la Liga y mostró su intención de anunciar este lunes su postura oficial y las medidas a adoptar.